No me vengas con un tango llorón No me vengas con un tango llorón Que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo Bueno, chicas, mírenme muy bien Porque dentro de muy poco tiempo Me van a tener que mirar con lentes oscuros ¿Por qué te vamos a tener que mirar con lentes oscuros, verdad? Porque me voy a convertir en una estrella Y te voy a encandilar ¡Me encanta cómo sos! ¡Ay, me encantás! ¡Es increíble! Esta es otra antonella ¿Sí? Y con una ya alcanza y sobra Sí Yo todavía no triunfé porque nadie me descubrió Pero mis mejores amigas son todas superstars Super, super ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son tus mejores amigas? Paris Hilton, Lizzie Lohan Ay, qué buen chiste Qué divertido resultaste, ¿verdad? No es un chiste, chiquita Yo hasta hace unos días vivía en Estados Unidos Y estaba todos los días con ellas ¿En serio? ¿Qué es lo que más amás hacer con toda la pasión en el mundo? Cantar, cantar Si todas mis amigas me dicen que me tengo que dedicar a eso Paulina Rubio, Shakira, Belinda Todas, todas me lo dicen Todas Lo que más me gustó fue eso que inventaste de que conoces a Paris Hilton y a Lizzie Lohan Fue buenísimo ¿Cómo? ¿Cómo? Esas no son mentiras A ver, yo soy Emma Taylor Viví casi toda mi vida en New York Me las conozco a todas Ay, de esa vez Hi Paris, it's you Oh, I'm so glad to listen to you How are you? Oh Paris, Paris Dale, dale Oh, hi Paris I can't believe it I am Sonela Ay, no puedo creer Oh, hi Bueno, escúchame Después nos vemos Dale, darte mucho Perdóname A ver, lindo ¿Por qué no te fijás por dónde caminás? Fue sin querer Me fijo por dónde camino A lo mejor Por ahí me quería volver a chocar con vos ¿No? Por ahí Vos tampoco mirás, ¿no? Yo miro ¿Sí? Sí Y puede ser que mires todo desde muy arriba Perdón, ¿qué querés decir? Está muerta con tu tío Nicolás, gorda Sí, se le re nota Ay, qué mal, ¿no? Digo, justo la chica a la que vos le habías puesto Todas las fichas Te viene a pisotear de Jardín ¿Ustedes están seguras de lo que están diciendo? Súper, súper seguras Es más, recién lo acabamos de ver con él Yo en tu lugar No confiaría en ella, ¿sabés? ¿Saben qué? Me parece a mí que ustedes están un poquito celosas de Emma ¿Qué? ¿Celosas nosotras? No, voy a estar chirusa Por favor, salpontole ¡Cállense! Porque, ¿saben qué? Esa chirusita Oye, mi solar por teléfono con Paris Hilton O sea, Paris Hilton ¿No entienden? ¿En serio? Sí, en serio Así que se callan la boca Porque si no, las que se van a quedar afuera de las divinas Van a ser ustedes, ¿ok? Silence Chicos, chicos, un segundo, un segundo. ¿Me escuchaste? Muy bueno, pero pará, pará, me tienen que escuchar un segundo que tengo una noticia para darles. ¿Qué? Les conseguí un lugar muy bueno para que esta noche hagan su primera... ¿En serio? ¡No! 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 ¡Hoy debutan a Amanda! ¡No! ¡Sí! ¡Genio! Bueno, gracias. Ya lo sabía. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Ahí anda. ¡Shh! ¡Basta! Pensé que no ibas a venir. No, lo que pasa es que tardé porque me costó convencer a mi papá. ¿Ah? ¿Convencerlo? ¿Para qué? De que me diera el auto. Lo que pasa es que acababa comerse una 4x4 y no se la quería prestar a nadie. ¡Ah! ¿Manejas vos? Sí, sí, cómo no. ¿Vamos? ¡Vamos, dale! Muy bien. Sí, sí, se abre solo el tío, vamos. ¡Buenas noches, gente! Bueno, 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 ¿cómo la están pasando? ¡Bien! Muchísimas gracias por venir a todos. Realmente es un honor para mí que haya tanta gente. Y esta noche les voy a presentar a Scratch. ¡Qué grandes nuestros amigos! Sí, sí, de acá a River sin escala, ¿eh? ¡A vos! Hola. Hola. Hoy no me animo a llamarte, no tengo que disculpar. Esta vez no pude entenderte, que no te supe esperar. Me estoy muriendo de pena. Dame otra oportunidad. ¡Esta chica no la para nadie! Me gustaría que entiendas, que no te puedo olvidar. Me veo pasar, yeah, y prefiero no mirarte. ¿Baila bien, no? Sí, 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 más o menos, bueno, también, no. Es divino, sí. José, me parece que a tu hermano le gusta la chica nueva. Me parece que me gusta a todos. Me gustaría que sejas, que no te quise hacer más. Yo solo quería un poco más. Caricias, abrazos. Qué bien, qué bien, qué bien, ¿no? Que cantan los chicos de una masa. No, no es grande y todo. ¿Y ya? Yo solo quería un poco más. Un poco más. Caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más. Algo más. Y no me lo quisiera. ¿Vos vas a calmarte un poco? No, no me voy a calmar nada. ¿Vos tenés un problema para entender? Sí te entendí, lindo. No, no, no entendiste. No es tu show. No tenés que hacer nada en el escenario. Es el show de los chicos. A ver, en vez de enojarte conmigo, me tendrías que agradecer, porque yo le puse onda a este show de cuarta. Encima te tengo que agradecer. Encima te tengo que agradecer. Sí, porque los chicos pueden ser muy buenos, todo lo que quieras. Pero acá, para que yo explote, necesito una estrella. La única estrella acá, escúchame, la única estrella acá soy yo. Ah, bueno. Nena, ¿por qué no bajás un par de cambios? Te va a ser muy bien. No soy una nena. Sí, sí, sí. Sos una nena capuchosa. Sos una nena muy mal educada. Nena, no me molesta hacer eso nunca más. Chicos, chicos, tengo una noticia excelente. El dueño del bar me acaba de contratar otra fecha. ¡No! Chicos, chicos, lo súper felicito estuvo brutal. ¿Podemos brindar? Bien, bien, bien. Obvio. ¡Ay, felicitaciones! Vos también estuviste muy bien, Emma. ¿No es cierto, Mati? Sí. Sí, genial. Bueno, Emma, querés venir esta noche a dormir al calzado porque quiero que la ida de las divinas y te quiero mostrar las canciones. Obvio, mañana a la mañana hablamos de todo eso. Bueno, dale. Sorry que sea tu tío, pero me pareció de cuarta lo que hizo. Sí, mira, la verdad que yo no sé qué fue lo que le pasó porque te veías tan linda ahí en el escenario. Si yo le puse la onda, que le faltaba esa bandita. No, bueno, pará. Pará, bajó un cambio. No le digas, bandita, que en esa bandita toca a mi hermano. Está todo bien con los chicos. A mí me gustaba cómo sonaban, pero qué sé yo, tampoco son los stones para que tu tío reaccione así. Y bueno, pero vos ya sabés cómo son los hombres. Sí, son todos unos tarados. Yo soy too much. Todos en mi familia somos too much. Por eso, no cabe que tu tío me haya hecho lo que me hizo. Y no, no. No, no, no. Este papelón te juro que no se lo pienso perdonar. Permiso. ¿Qué querés? Tengo sed. Bien. Hello. Hello, ¿qué? ¿No sos capaz de servirme un vaso de agua? No. ¿Tienes algún problema en las manos? ¿Serviste vos? Ay, qué tarado que sos. No tengo ningún problema. Pensé que eras un poquitito más caballero, ¿sabés? Sí. Yo soy caballero, pero con las mujeres. No con las nenitas caprichosas y maleducadas. Wow, chicas, yo me vuelvo crazy cuando pienso en el tonto ese que vino en la disco y me dijo de atrás Oye, nena, qué linda que estás Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco, alto, de pelo aplastado Me agarró la mano Se hizo el galán Y me dijo, baby, vamos a bailar